Esta canción que sale del fondo de mi alma es para ti, mi Señor Jesucristo Esta canción sale del fondo de mi alma con mucho amor para ti, Jesús bendito Agradeciéndote por siempre lo que hiciste, por rodar tu vida en la cruz fue por nosotros Esta canción te la ofrezco Jesucristo, reconociendo que eres mi Señor bendito Tú me compraste con un precio y fue muy alto, derramando tu sangre en sacrificio Yo te juro Señor cada momento, que soy tuyo y jamás me alejaría Mis hermanos, pues que estamos cantando pasando por este escenario Estoy pues muy orgullosa de cada uno de ellos, demostrando el talento que Dios nos ha dado Tanto para el canto, para el baile, como le están pasando Linda las canciones, ¿no? Por supuesto, variado totalmente, mes de la patria Venga las palmas arriba por nuestro querido Perú Somos un país muy bendecidos, costa, sierra y selva Y vengo en representación de la selva peruana Y quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí Y son ustedes los que Dios eligió para que estén esta noche Disfrutando de este gran concierto Gracias al doctor César Olaya, a su señor esposa, a Pepito Parván A toda la gente linda de la sociedad bíblica, muchísimas gracias Y a cada uno de ustedes Seguimos cantando, seguimos bailando, disfrutando ¿Se pueden poner de pie otra vez, por favor? Si serían tan amables El corazón de cada uno, de todos nosotros, es el Señor Y si nosotros tenemos que alabarlo Hay que alabarlo de corazón No solamente decir, sí, soy cristiana y nada más Hay que ser creyentes, practicantes Porque a mí eso me pasaba Era creyente, pero no practicante Hace tres años me invitó, pues, el doctor César Olaya A una reunión Yo siempre cuento eso, porque eso es la verdad Me quedé encantada A una reunión que auspiciaba la Casa de la Biblia Siempre he estado en busca de, siempre Mi madre, quizás erradamente Tenía otra adoración, pero no conocía la palabra Gracias al Señor en el tiempo que Él me permite conocerlo Y estoy aquí, gracias a Él Y ustedes también están aquí esta noche Conociendo a cada uno de los artistas, gracias a Él Y el talento que yo tengo es gracias a Él Y las palmas que esa noche ustedes están dando es a Él Vengan las palmas arriba para los artistas Gloria a ti, Padre Y voy a cantar esta canción muy linda Que es uno de mis temas conocidos Humano, amigo, Pedro Parvina Acopló esta letra con una alabanza muy preciosa a nuestro Señor Vamos a cantar esta canción Todos de pie para cantarlo Todos de pie para bailarlo también Porque la palabra también dice gozo De corazón, sanamente, con una paz que sólo el Señor sabe dar Sólo esa paz que muchos que todavía no lo conocen No lo entienden Están a tiempo todavía Están a tiempo para conocerlo Para disfrutar de las maravillas Que Él tiene para cada uno de nosotros Adelante por favor con la pista y dice ¡Manos arriba! ¡Eso es! ¡Manos arriba! ¡Vamos ahí! Vengo conmigo a cantar y vengo conmigo a bailar todos juntos para Dios Alegría, alegría, día y noche de tu día porque Cristo vive en mí Vengo conmigo a cantar y vengo conmigo a bailar todos juntos para Dios Alegría, alegría, día y noche de tu día porque Cristo vive en mí Fuera los problemas en mi vida hay paz Muy feliz me siento hoy porque tengo su amor Canta, 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 alegrate un poco más Así, 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 así Con Jesús, Cristo dejarás de lado porque todos los problemas Todo es paz, alegría, vamos a cantar Y sigue siempre su camino, Él te guiará Váyamos con Cristo y de su palabra vamos a aprender Canta, alaba a Dios, alabarle de corazón Una vueltecita, gloria a Dios, gloria a Dios Canta, alaba a Dios, alabarle de corazón Una vueltecita, gloria a Dios, gloria a Dios Alabado sea su nombre Un grito de jubilado ¿Cuántos me dicen a ver? Gracias Ven conmigo a cantar, ven conmigo a bailar todos juntos para Dios Alegría, alegría, día y noche, noche y día porque Cristo vive en mí Ven conmigo a cantar, ven conmigo a bailar todos juntos para Dios Alegría, alegría, día y noche, noche y día porque Cristo vive en mí Fuera los problemas en mi vida hay paz Muy feliz me siento hoy porque tengo su amor Canta, 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 alegría de un poco más Así, 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 así Con Jesucristo dejarás de las dos juntos los problemas Todo es más alegría, vamos a cantar Sigue siempre su camino, Él te guiará Bailamos con Cristo y de su palabra vamos a aprender Canta, alaba a Dios, alábale de corazón Una vueltecita, gloria a Dios, gloria a Dios Canta, alaba a Dios, alábale de corazón Una vueltecita, gloria a Dios, gloria a Dios Canta, alaba a Dios, alábale de corazón Una vueltecita, gloria a Dios, gloria a Dios Y las manos arriba, arriba Y haciendo las palmas La gloria es solamente de Dios Manos arriba, arriba ¿Se cansaron? No escucho, ¿se cansaron? Somos incansables porque Dios nos renueva cada día Dice Canta, alaba a Dios Alaba Una vueltecita Gloria a Dios Gloria a Dios Canta, alaba a Dios Alaba de corazón Una vueltecita Gloria a Dios Gloria a Dios Muchísimas gracias a cada uno de ustedes Gracias por venir La gloria es del Señor Que mi Dios los bendiga Gracias Chao Karina, ¿no?